Si tienes un equipo Samsung, quizá este video te interese. Te voy a mostrar una función que tiene la lámpara o linterna de este equipo que quizá no conocías. Generalmente cuando ocupamos esta función basta con pulsar sobre el icono de la linterna y con esto nos basta. Pero puede haber ocasiones en la que necesites más intensidad en la luz. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a mantener pulsado el icono de la linterna y te va a aparecer esta barra donde puedes bajar o subir la intensidad de luz que da la linterna. En el video quizá no es muy notorio el cambio, pero si tú haces esto quizá te pueda sacar de bastantes apuros. Esto lo hago con un equipo Samsung Galaxy S24 Ultra, pero aún con equipos de gama baja como este Galaxy A04S, también puedes encontrar la misma función en el cambio de intensidad en el brillo de la lámpara. La verdad no sé hasta qué equipo puedes encontrar esta función porque en este momento tengo un equipo J4 el cual no la tiene. Pero si tienes un equipo Samsung basta con que tengas oprimido el icono de la lámpara y si te lleva a esta barra entonces sí tienes esta opción. Ojalá que este video te sea de utilidad. Si así fue no olvides suscribirte a este canal, pulsar me gusta en el mismo, activar la campana de notificaciones para que cada vez que hay un nuevo video la plataforma te avise. Si gustas y puedes apoyarme comparte este video con dos o tres personas. Esto para ti solo es un minuto de tu tiempo, pero para mí representa un gran impulso a mi trabajo y a mi canal. Si no puedes no hay ningún problema. Te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias. ¡Gracias!